Muere en fatal accidente en el día de su cumpleaños. Imagínese, anoche. Mucha atención a este informe de último momento. Anoche. Anoche. Una joven de nombre Carmen María Pinel de Navides, más conocida como la China, se trasladaba en su motocicleta desde La Paz a Yarumela e impactó en un camión que se dio a la fuga. Policías del Instituto Tecnológico acudieron en apoyo a la joven la cual fue ingresada al Hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz donde minutos más tarde falleció. Mucha atención, voy a poner un poquito el audio de este video para que usted escuche como una persona oraba por ella cuando aún tenía signos vitales. Vamos de inmediato a escuchar este audio sobre la muerte antes de morir a Carmen María Pinel de Navides. Último momento. Pon en tus manos para que sea para tu honra y tu gloria, Padre de la gloria. Que sea un testimonio tuyo, Padre. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre de la gloria, por ponerme en el momento adecuado, Señor. Ahora yo la pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Cristo. Yo le doy vida, ¿no? Gracias, Padre, que doy la nombre de Cristo. Amén. Necesito moverla, pero no tenemos... Mire, un miembro de la policía orando por esta joven Carmen María Pinel Benavides que hundió. Es otra recomendación, Carolina, que quiero hacer esta mañana. En motocicleta no conduzca de noche. No se arriesgue a dar en carretera abierta en la noche en motocicleta.